Vamos a esperar a ver si hay más gente, buenas, buenas, quiero saber si ya estamos transmitiendo. Vamos a ver, ya hay gente conectada. Hola gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Con ganas de empezar a pintar un poco? Yo sí, espero que ustedes también. Laura Petriela te dice, hola Teresa, acá estamos para ayudarte. Mabel Blanco dice hola. Hola Mabel, gracias Laura. Ricardo Javier Vitás, acá estamos colega. Ricardo, un abrazo, gracias por el apoyo a todos. Te desean suerte. Gracias. Bueno, les cuento, para los que no me conocen, soy Teresa Cacace, soy profesora de pintura decorativa del Conservatorio de Arte de Mabel Blanco. Y bueno, ahora la profesora y la profesora Mabel Blanco, la directora del Conservatorio, junto con Mira Monteiro y Mara Fernández, iniciaron una movida de arte a nivel internacional para que todos puedan participar. se sumaron profesores de México, Colombia, Brasil, Argentina, Italia. Y la idea es esto, tratar de estar junto a ustedes y que ustedes estén junto a nosotros y tratar de pasar lo mejor posible y todos ir aprendiendo un poquito más entre nosotros y de nuestros colegas, un poquito más acerca del arte, en diferentes técnicas. van a ver realismo, abstractos, acuarela, van a trabajar acrílicos, óleos, en un montón de técnicas, según los profesores que vayan trabajando. Todos vamos a dar un poquito de cada uno de nosotros. Sepan que, acuérdense que el Conservatorio tiene los profesorados de dibujo y pintura, de pintura decorativa, tiene muchas tecnicaturas, se pueden hacer online. Así que, bueno, nada, a comunicarse y a contactarse, ¿sí? Bueno, hoy me toca a mí con Acuarela, mañana va a estar Carola Vargas desde Salta y el viernes va a cerrar la semana María Marta Morelli, excelentes artistas del Conservatorio también. Acá te mandan saludos de San Juan, Alicia. Un abrazo. Te mandan saludos, te desean suerte. Gracias. Desde Tartagal Salta también. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Desde Santa Fe también. Les cuento que, para los que no vieron, este es el trabajo que vamos a realizar hoy. Hoy vamos a tratar de terminarlo. Tenemos una horita nada más. A ver, ¿ahí se ve mejor? ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve mejor. Bien. Es acuarela, no realista, por supuesto. Es más relajada la técnica, ¿sí? Así que, bueno, vamos a tratar de enseñar todos los tips para que lo puedan hacer. Ahí van apareciendo más. Silvina Salvatierra, te saluda. ¡Ay, Silvina! Un amor, esta mujer. Un abrazo, Silvi. Laura Sousa te manda mucha suerte. Laura, y besitos. Desde Córdoba te saludan. ¡Pinamar! ¡Qué lindo! Un abrazo para todos. No me quiero olvidar de agradecerle a Plantec por las hojas para acuarela, que son espectaculares. Alto gramaje, alto porcentaje de algodón. Y también los pinceles, excelente calidad, son pinceles alemanes que tienen cerdas muy buenas y de excelente duración. ¿Sí? Vamos a trabajar con Plantec. Yo corté la hoja, un tamaño más chico, que les quiero mostrar acá la primera aguada que vamos a hacer. Pero antes, para los que no conocen, las hojas de acuarela las vamos a tener que poner en una superficie rígida, un poquito más grande que la hoja. Puede ser un tablero de MDF o fibrofácil, como tengo yo ahora. O un cartón bien grueso, que no es lo más recomendable, pero si no tienen algún tablero de dibujo también. Necesitamos cinta de enmascarar o de carrocero, según los países se conoce con diferentes nombres. Vamos a medir. Cortamos un pedacito de cinta. Le sacamos el exceso de pegamento en la ropa. Yo ahora voy a poner acá en el mantelito. ¿Para qué? Para que la pega no sea tan fuerte y no me lastime la hoja. ¿Sí? Vamos a pegar un poco en el papel y otro poco en la superficie. Yo acá ya tenía dos partes pegadas. Vamos a poner acá también. La idea de esto es porque con la cantidad de agua que nosotros usamos en estas hojas, se pueden aglobar un poco. Igualmente cuando se secan, después la hoja vuelve a su posición inicial, cuando es de calidad. ¿Sí? Tengan en cuenta que no pueden comprar hojas de las canson comunes escolares porque tienen gramaje muy bajo y van a hacer mucho trabajo en que les salga bien y después se les va a estropear porque las hojas no tienen el gramaje necesario. Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora, voy a usar una pinceleta y vamos a hacer una aguada. Voy a trabajar, me voy a parar un poquito, voy a trabajar con plano inclinado. Apenas inclinado. Yo voy a poner, por ejemplo, esto debajo del plano para que la aguada que yo ponga caiga un poquito. Yo meto mi pincel, tengo en el plato o paleta azul cerúleo. Vamos haciendo una aguada. Tiene que ser una aguada muy suave. Lo único que yo quiero hacer ahora es cortar con el blanco del papel. Acá Elisa Comotti te pregunta, ¿qué carta está usando? Ahora las chicas seguramente le van a responder, debe ser, ¿qué tipo de hoja? 300 gramos es el gramaje de la hoja, si es a eso que se refiere. Porque me parece que está en otro, en brasileño quizás, en portugués, no estoy segura. Igual están las chicas ahí, perdón, y los profes también, del conservatorio, están todos para responder preguntas, ¿sí? Vamos a hacer una aguada bien, bien traslúcida, o sea que nos va a quedar bien traslúcida en nuestra paleta. Cargo bien el pincel y voy a venir en la parte superior. Voy a ir de lado a lado. Y lo que yo quiero justamente es que se forme esta lagunita acá abajo. Vengo de vuelta con el pincel, encima un poquito, y entonces el agua se va a juntar con la aguada de abajo y va a caer un poquito más. Yo acá no llegué hasta el otro extremo, así que vuelvo. Volvemos a poner acá. Y esto es lo que voy a hacer. Por eso necesito el plano inclinado, para que siga cayendo el agua y el color. Yo acá no quiero, por ejemplo, si yo quisiera que queden esas manchas, está perfecto. Lo que tiene la acuarela es que nos permite elegir lo que nosotros queremos lograr en las manchas, ¿sí? Bueno, así en plano inclinado lo dejamos secar. Ahora, si yo hubiera puesto un poquito más de agua, supongamos así, y me quedan estas lagunitas acá abajo, ¿qué hago? Vengo con el papel de cocina, que nunca nos puede faltar cuando pintamos en acuarela. Sacamos el agua del pincel, levantamos, ¿ven? Sacamos esa lagunita que se formó y dejamos secar. ¿Sí? Bueno, yo este paso ya lo tengo adelantado, así que vamos a sacar esto, lo voy a dejar en el costado para que se siga secando. Yo acá tengo el diseño ya transferido. No es necesario hacer la aguada y después transferir el diseño. Yo puse el diseño primero y recién después puse la aguada, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora... Sí, ¿alguna consulta, Sofí? Sí, Patrick Mullen pregunta si es acrílico. Aclaramos que es... Acuarelas, son acuarelas. Si ustedes no tienen acuarelas y lo quieren hacer en acrílicos, pueden usar un fibrofácil pintado en blanco y usar acrílicos. No les va a quedar igual. Pero como para poder hacer el diseño con el farol, pueden llegar a azafar, digamos, para aprovechar estos días que uno a veces tiene ganas de pintar y no tenemos los materiales. Pero prueben con las acuarelas. Hay gente que le tiene miedo a las acuarelas porque es una técnica diferente, pero prueben que les va a gustar. Voy a poner un poquito más de luz. ¿Se ve bien con la filmación? Sí, sí, se ve bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar la estructura de nuestro farol. Yo acá les puse en el plato, plato paleta, los nombres en los colores que voy a usar. ¿Sí? Vamos a hacer la aguada. Primero, un ayudante muy bueno es un spray con agua. Entonces lo que hacemos es activar un poco los colores. Va a ser más fácil aguarlos después. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer la aguada con ceruleo. Y vamos a venir a armar nuestra estructura del farol. El armazón. Acá no estamos ni pensando ni que es madera ni que es metal. ¿Sí? Porque lo vamos a pintar de manera fantasía. Bien. Vamos a otra parte por acá. Acuérdense que en las acuarelas, cuando nosotros pintamos, al estar así húmedas todavía, las vemos de un color. Eso voy a girar. Pero cuando se secan son mucho más claritas. ¿Sí? Entonces, a veces uno piensa que está poniendo demasiado color, pero acuérdense que después cuando se secan van a quedar menos intensas. ¿Sí? Bien. Seguimos haciendo un poco la estructura del farol. ¿Algunas dudas por ahí que pregunten? Que tengo acá un ayudante. Por ahora nada. Por ahora nada, bárbaro. Bien. Lo que vamos a hacer, además de poner... Lo voy a marear de tanto girarlo. De poner nuestro ceruleo en... Digamos, en la estructura del farol, es matizarlo. No lo voy a hacer monocromático. ¿Qué voy a hacer para matizarlo? Agregarle manchas encima del ceruleo. Yo lo que quiero es que predomine el ceruleo. O sea, la mayoría de la aguada va a ser el azul. Pero yo, por ejemplo, puedo venir con un poco de amarillo. Y ponerle, por ejemplo, por acá. Es aleatorio, donde uno quiera. ¿Sí? Si yo quiero formar más mancha, puedo agregar más ceruleo. Fíjense que se vayan formando algunos verdes. Le voy a poner también un poco de rojo. Trabajando con rojo de cadmio. Insisto que es aleatorio. No es que uno tiene que agregar un color en algún lugar en particular. Donde ustedes quieran ir poniendo. Vamos a girar un poquito. Voy a pintar un poquito los ornamentos de acá del agarre del farol para poder dejarlos secar. Mientras avanzamos con la parte de acá y poder mostrarles cómo vamos a avanzar en la segunda aguada. Mucha gente les tiene miedo a las acuarelas porque es una técnica diferente a las demás. Nosotros cuando trabajamos con óleos o con acrílicos podemos aclarar, poner un brillo, una luz, después que pusimos las primeras capas de pintura. Pero con la acuarela es al revés. Acuérdense que con la acuarela tenemos que ir reservando los blancos o los claros. Porque lo único que podemos hacer es oscurecer. En la acuarela el blanco va a ser el blanco del papel. Yo ahora estoy trabajando en húmedo sobre seco. Eso quiere decir que yo no mojé el papel antes de pintar. Después vamos a hacer otras que van a ser húmedo sobre húmedo, en la que voy a mojar primero el papel. Fíjense que lindo cuando se empiezan a manchar así. Los tonos quedan muy, muy lindos. Alicia Pino pregunta, ¿no se moja el papel para pintar? Depende de lo que vos quieras lograr, depende de la mancha. Yo en este caso estoy pintando en húmedo sobre seco. Pero después, por ejemplo, cuando haga esta parte de acá, les voy a mostrar como si uso, no mojo primero. Siempre depende de lo que vos quieras mostrar. Mostrar en la mancha final que vos quieras lograr, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando incliné el papel, lo que quería mostrar, perdón, lograr en la mancha, era una mancha uniforme. ¿Ven? Acá está. Fíjense, si yo levanto un poquito acá. A ver si puedo levantar. ¿Ven que se nota la diferencia? Yo lo único que quise lograr era que se apagara un poquito el blanco del papel, que me queda apenas celeste. Solamente para apagar el color. Y ahí trabajé con plano inclinado. Si yo hubiera querido que me quedaran manchas de las mismas aguadas, tranquilamente podía haber trabajado en plano horizontal y se van a formar como arañitas que va logrando el agua a medida que trabaja. Te preguntan cómo sacan el lápiz. No se lo saco. Lo dejo así. Además, la acuarela es como que fija el lápiz. Es muy difícil sacarlo después. Yo nunca le saqué el lápiz. Hay quienes incluso le hacen un delineado después encima, que son técnicas diferentes. Pero no... Fíjense en el terminado. Si les muestro hace un poquito, ni llama la atención el lápiz. Ah, algo muy, muy importante. Cuando vamos a trabajar con acuarelas, no usen carbónico de los que son grasos. Tienen que usar sí o sí de grafito. ¿Por qué de grafito? Justamente porque los que son grasos, que son los escolares principalmente, nos van a hacer como que hubiéramos pintado primero con un crayón. Y cuando nosotros pongamos... Fíjense que yo acá pasé el agua encima y no pasó nada. Pero si yo tuviera un carbónico que no es de grafito, acá la pintura se abriría. Queda como si fuera vela. Entonces la pintura no agarra y se abre. Si no consiguen el carbónico de grafito, lo pueden fabricar ustedes. ¿Cómo? Con santa paciencia agarran las hojas comunes, esas transparentes de calcar del colegio. Un lápiz de grafito. Se preparan un tecito, un matecito para acompañar el trabajo que no es muy lindo de hacer. Que es rayar toda la hoja por detrás. Y después le agarramos un algodoncito con tíner y le damos una pasada y ya tenemos un carbónico casero. Que sea de grafito. ¿Sí? De tiempo vamos bien. Perfecto. Vamos a hacer un poquito más acá arriba también. Así tengo tiempo de mostrarles por acá. Ya que sé que Silvina está ahí conectada, espero Silvina que después te pongas a hacer este farolito. Y quiero verlo, eh. Silvina, una genia. Un beso grande para Igón, que me avisó que ahora no podía estar porque estaba ocupada trabajando. Pero que después iba a mirar el video grabado. De paso les aviso que el video va a quedar en la página del conservatorio y en el canal de YouTube. Escapó. Y pincel. Vamos a agregar un poquito de púrpura también. Siempre así manchando, donde uno quiera. Para que no quede monótono, ¿sí? Sí. Bueno, yo voy a avanzar un poquito más con lo demás. Porque no quiero quedarme corta de tiempo. Y quiero mostrar las segundas aguadas también. Bueno, ahora lo que voy a hacer es la parte del vidrio. Ahora sí voy a trabajar en húmedo sobre húmedo, ¿sí? Estoy mojando la superficie con agua limpia. Y voy a hacer manchas así aleatorias con amarillo de cadmio, naranja de cadmio y rojo de cadmio. Yo no los voy a mezclar en la paleta. Si en la paleta voy a ir al pigmento puro, hago la aguada en la paleta y voy a venir a que se manchen y se unan dentro del trabajo, ¿sí? Es más linda la mancha que se logra. Siempre les digo, todo depende de lo que uno quiera lograr. Voy a poner un poquito más de amarillo. Dense cuenta que este no va a quedar igual al que les mostré en la foto, ¿sí? Porque justamente uno, al no tratar de copiar una realidad, va jugando de manera aleatoria con los colores. Al pasar así por encima, hago que se vaya mezclando un poquito más. Y ahora lo que quiero hacer es que también se mezcle un poco con el color del armazón del farol, ¿sí? Entonces vamos a cargar el cerulio que está un poquito caprichoso. Entonces logramos que las manchas se unifiquen, los colores, ¿sí? Vamos a poner otro vidrio también, vamos a mojar. Y hacemos lo mismo, un poco de amarillo de cambio, un poco de naranja y un poco de rojo de cambio. Yo les había dicho, no sé si lo leyeron por ahí, que el nombre que le puse a este cuadro es Adelante con los faroles. Y les había comentado que iba a explicarles durante el vivo el porqué del nombre. Bueno, hay que cumplir con las promesas. Adelante con los faroles es una expresión que se dice, que se usaba antiguamente en las procesiones religiosas por lo general. Y la de la fase completa era, adelante con los faroles que atrás vienen los cargueros. Y se ve que esta era una situación bastante complicada, digamos, de cumplir esta tarea en sí. Entre los caminos, el peso de la figura y las distancias, ¿no? Entonces esta frase quedó usándose para cuando uno tiene un propósito firme que cumplir y, digamos, como que lo hace con garra, ¿no? Entonces cuando uno dice Adelante con los faroles, lo que está diciendo es que le pone garra en iniciar o en continuar con algo a pesar de las circunstancias. Entonces yo digo, qué mejor que en esta situación que estamos pasando todos, de una manera o de otra, ponerle este nombre al cuadro. Me gustó la idea. Bueno, fíjense que yo acá estoy dejando algunas reservas de blanco. Esas partes que yo la pinto se les dice así, reservas de blanco. Aunque en este caso lo que estoy haciendo no es blanco perfecto porque había pintado un poquito el fondo, ¿no? Pero bueno, así es el nombre de esos espacios en blanco que dejamos, que serían como luces. ¿Sí? Voy a ver cómo está el otro seco. Voy a adelantar un poquito con el secador de cabello, así puedo llegar a hacer la segunda aguada para mostrarles un poco más. Vamos a poner el secador, por las dudas. Si van a usar el secador de pelo, no lo hagan, por ejemplo, esta parte está más seca, entonces acá no se va a correr nada el agua. Pero si acá ven que hay todavía un encharcado, no sé si se nota con el... Más o menos. Bueno, acá todavía está muy mojado, si yo pongo de cerca se va a expandir y no es lo que yo quiero en este momento. Entonces en esas partes lo voy a tener que hacer con un poco más de cuidado. Más de lejos. Voy a empezar a trabajar por esta parte. Acá no quise insistir mucho porque todavía está bastante... En un momento dijeron que no se escucha, en el momento que estabas explicando por qué... ¿Por el secador? Por el secador, sí. Ah, está bien. Lo explicamos de vuelta. En esta parte, ven que todavía hay mucha aguada, ¿sí? En esa parte, si yo pongo el secador muy de cerca, puedo hacer que el agua se corre y me manche partes que yo ahora no quiero que se manchen. Por eso acá, si le pongo el secador, lo voy a poner de lejos. Estas partes que estaban ya prácticamente secas, sí le puedo poner el secador de cerca, no pasa nada. Pero acá no quise insistir por eso, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, la parte esta de los ornamentos que teníamos el diseño marcado de antes, ¿sí? Que van las líneas por dentro. Vamos a usar azul de Prusia, que es mucho más intenso, es un color muy lindo. Les muestro acá en la paleta. Este es bien intenso. Venimos con un pincel, este es un número 4, ¿ven? Es más finito. El que estaba usando era un número 7. Ahora usamos un número 4 que es más finito. Bien, con paciencia. Venimos y venimos. Al diseño. Acá Mauro Viviana te pregunta, en el caso de hacerlo con lápiz acuarelable, ¿cómo procedo? Ahí justamente les iba a mostrar, tengo un lápiz acuarelable para mostrarles cómo es. Para los que no están acostumbrados a usar lápiz acuarelables y van a comprar, tengan en cuenta no comprar los escolares. O sea, hay lápices acuarelables que son escolares y realmente no sirven para este trabajo. Tienen que comprar los que son ya, digamos, de artista. Vengo así en seco, delineo eso. Cuanto más pasada yo le dé con el lápiz, más pigmento estoy depositando, ¿sí? Todavía en seco. Después vengo con mi pincel, con agua, agua limpia. Y es como que activo la acuarela de ese lápiz en este momento. ¿Sí? Así que para los que tienen lápices acuarelables, simplemente así. Vamos a mostrar un poquito más. Les giro un poquito el diseño. Así trabajo más cómoda. Vamos a trabajar en estos dibujitos de acá, que tiene esta ornamentación. Vamos a ver que ahí pusimos menos pasadas del lápiz, cómo nos van a quedar. ¿Sí? Y ahí los, como que estoy diluyendo la acuarela, en vez de hacerlo en la paleta, lo hago acá. También podemos trabajarlo, ahora está la superficie húmeda, puedo venir. Fíjense lo intenso que queda. ¿Sí? Siempre depende de lo que uno quiera lograr. Si uno quiere dejar esa marca, la puede dejar. Todo depende siempre del diseño que uno esté haciendo. Porque supongo que después de esto van a pintar mucho en acuarela. Y de las manchas que queremos lograr nosotros. Bien. Intensificamos así esas partes. Quedó bien intenso. Vamos a ir un poquito a intensificar acá. Yo voy a seguir con el azul de Prusia, con el pincel. Ese es azul, pero no sé saber el color. Es cobalto. ¿Sí? Para que quieras saber el color del lápiz este. Preguntan qué marcas de lápices recomiendas. Estas son muy buenas. Tengo muy pocos. Yo casi no uso lápices acuarelas. Ahí sale bien. Al derecho está ahí. Sí. Faber Castell. Este es el que yo estoy usando en este momento. Pero a veces está bueno ir a algunas de las librerías que saben del tema y nos asesoran bien. Hay librerías artísticas que solamente venden el producto y no lo saben asesorar. Pero hay algunas que sí conocen de lo que hablan y la verdad que valen la pena. Y si no, muchas veces tenemos que googlear. Yo ahora estoy poniendo azul de Prusia y lo que quiero es intensificar sombras en estos lugares. Y también invadir un poquito el vidrio del farol que quede en sombras. También está bueno trabajar con dos pinceles. Uno con pigmento. El otro con agua limpia. Es como que trabajamos de manera más práctica. Estos ornamentos que tiene acá el farol. Los delineamos un poquito por fuera. Tienen como una muesquita. Me quedo sin punta el pincel. Tienen como una muesquita así para adentro. Yo ahí lo cargué demasiado con agua. Entonces vengo, lo descargo en un papel absorbente. Y voy de vuelta acá. Si yo quisiera sacar esa mancha, simple, papel absorbente, la levanto. Fíjense que salió como si nada. Bien. Lo cargo de un lado, que es lo que yo tengo intenciones de hacer. Y con el pincel con agua limpia la voy a correr hacia el otro lado. Vamos a hacer otro. Y el diseño va a quedar en la página. Así que cualquier cosa que quieran, que espero que lo hagan, por favor, suban fotos. Va a quedar el diseño y todos los colores que usé. También va a quedar en la página, en el canal de YouTube del conservatorio. Adriana Toliano pregunta, ¿cómo resguardar a las acuarelas de gran tamaño? Si se les debe poner vidrio también. Sí. Sí, las acuarelas, ese es el asunto. No las podemos ni barnizar ni nada por el estilo. Así que enmarcarlas, poner vidrio. A veces uno quiere pintar en cantidad y después no tiene dónde poner cuadros. Entonces tiene que cuidarlas muy bien. Quizás alguna bolsa de nylon comprada, digamos, de tamaño especial. Ponerle cartón de los dos lados para que no se estropee. Y no, no hay otra manera. No que yo conozca. Bien. Así vamos a ir haciendo estos ornamentos que tiene el farol acá arriba. Vamos a aguar de vuelta el vidrio del farol para intensificar. De vuelta vamos a trabajar en húmedo sobre húmedo. Espero que les esté gustando. Fíjense que siempre que hago las segundas aguadas, no cubro del todo la primera. Sí, a mí me gusta que se vea la aguada anterior. Mancho encima, pero dejo que la parte de abajo se siga viendo parte de la mancha. Vamos a llegar hasta acá arriba. Un poco de naranja de carne también. Y ahora vamos a aprovechar estas aguadas que puse ahora para ponerle las sombras que quiero ponerle al farol. ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos tiempo todavía. Bueno, bueno. Ahora estoy viniendo con azul de Prusia. Vamos a intensificar acá la sombra. Que invada. La parte del vidrio. Y venimos de vuelta con agua limpia y ayudamos a que corra. ¿Cómo vamos? ¿Les va gustando? ¿Se van a animar los que son novatos en la acuarela? Hay un montón que dicen que es hermoso, que les encanta. Me alegro. Qué bueno. Espero ver fotitos, que lo realicen. Acuérdense, se pueden llegar a animar a probar en acrílicos los que no tienen acuarelas en este momento y que a veces, según el lugar donde se encuentran, y al no poder salir, no pueden conseguir ahora las acuarelas. Prueben con acrílicos, no va a ser lo mismo. La reacción del acrílico sobre el fibrofácil no es lo mismo. No hay absorción y no es tan traslúcido. No es traslúcido directamente. La acuarela es traslúcida. Pero estaría lindo que se animen igual. Eliana Morena pregunta, si se mancha, ¿qué haces? ¿Lo secás también? Depende. Por ejemplo, si yo manchara, vos haces una mancha a propósito. A ver cómo la liberamos de ahí. Yo vengo ahora, estoy cargando con células. Supongamos que hice una mancha acá y no quería. Papel absorbente rapidito antes de que marque. Cuando más intensa es la aguada, más difícil va a ser levantarlo. Pero si uno lo saca rapidito, se puede. También podemos llegar a levantar un poco. A ver dónde puedo llegar a levantar para que se vea. Supongamos, esto ya está seco. Estoy poniendo con agua limpia. Y vamos a ir levantando de a poco. Todo para mostrar cosas que se pueden llegar a hacer. Esto sería como un lavado de la pintura. Mojo. Entonces un poco se afloja el pigmento. Y cuando vamos levantando, ven que se va aclarando. Y queda el color en el papel. Es muy difícil que llegue al blanco. Pero se puede llegar a levantar. Eli, qué grande que estás ahí. Gracias por estar. Taller de Lluvia Colores pregunta, ¿qué tamaño es? Esta le hice... Esperen, porque usé la hoja y la corté por la mitad. Así que era original de 35 por 50. Tiene 17,5 por 25. Este que estoy pintando yo en este momento. Pero una vez que ustedes tengan el diseño, lo pueden adaptar a la hoja que ustedes quieran. Bien, vamos a ir. Tengo todavía un poquito aquí más de tiempo. Vamos a avanzar un poquito con los ornamentos de acá abajo. No con los de acá. Así puedo terminar de hacer las aguadas del fondo con esta parte de acá arriba que me gusta más. Vamos a agregar un poco de amarillo. Acá estamos poniendo naranja de cadmio. Taller de Lluvia Colores pregunta si usás productos, los productos de reservas de blancos. Sí, pero no los usé en este momento. Depende de las marcas, tienen diferentes nombres, enmascarantes, masking, enmascaradores. Sí, los suelo usar. Pero también depende de qué. Acá en este caso, como no quiero una reserva muy particular de una... ¿Cómo les puedo decir? Si es en el centro de una flor... Espérame que les muestro una que tengo acá atrás. Acá, por ejemplo, que tengo esas dos comitas que tienen los pensamientos. Ahí sí usé masking. Entonces yo quería... Eso tiene forma y era pasarle con la zaguada de los pétalos encima. Y recién después que retiré el masking, les puse un toque de color. Pero en este caso, que lo que yo quiero es... Digamos, no es una parte puntual. En este momento no lo usé. Pero sí, depende del diseño que haga, sí los uso. Rosa Casco dice, hermoso, yo lo voy a hacer en acrílicos. No tengo acuarelas. Gracias por excelente explicación. Ay, me alegro que te guste. Cualquier duda, escriban, consulten, aprovechen. Y el acrílico, acuérdense, aguarlo muy bien en las paletas. Y recuerden, no les va a quedar exactamente igual a esto. Porque la reacción de la pintura, el medio es totalmente distinto. Y también la superficie, ¿sí? Vamos a poner un poquito más de naranja por acá. Viviana María Ramón Coelar pregunta, ¿qué es masking? Es un... A ver, ¿cómo les explico? Es un líquido que cuando uno lo pone sobre la hoja, al secarse, hace que la pintura no pueda invadir esa parte de la hoja. Entonces uno pinta encima y la parte de esa de la hoja va a quedar siempre en blanco. Por ejemplo, después voy a mostrar el pensamiento que tengo acá. Yo acá puse masking en estas comitas. Eso, lo que hice fue poner ese producto. Se seca, hay que trabajar después que el masking se seque. Una vez que se seca, yo puedo pasar toda la cantidad de aguadas de color encima que la hoja no se va a teñir. Después que termine de pintar, uno pasa con el dedo despacito y lo va levantando, se despega y queda como esas virutas de la goma de borrar. Así nos va a quedar, se despega totalmente de la hoja. Y Amanda Sánchez dice, profesora, felicitaciones. Tengo poquitos trabajos en acuarela, pero no sé por qué le tengo tanto respeto. Es un medio difícil para mí trabajarlo. Las felicito. Muchas gracias. Animate. Animate que es perderle el miedo nada más. Son muy lindas las acuarelas. Lo que pueden hacer, ya que aprovechen los que tienen acuarelas ahora y si no más adelante los que se animen y compren, para ir, muestrame acá mirá, en esta parte. Yo acá, ¿qué hago? Voy haciendo gradientes con los colores para después poner atrás. Pongo las marcas y el color que es. Esto nos sirve para ver cómo reacciona la acuarela en el papel y cómo nos va a quedar más traslúcida o más intensa. Otras cosas que también es importante para trabajar y aprender a usarlas bien son, acá lo que hice fue primero un gradiente como los que tengo acá. Ahora, una vez que se seca ponemos otro, fíjense cómo cambia la intensidad y una vez que se secó pongo otro más. De esta manera vemos también cómo podemos intensificar a medida que se van secando, ¿sí? Y vamos intensificando con más capas de acuarela. Acá lo que hice es poner, también teníamos este mismo azul y lo que puse encima fue un aguadar amarillo. Entonces vemos cómo van reaccionando. Y si no, esas tarjetitas que ponemos también atrás. Acá puse amarillo, pero amarillo de cambio y cerúleo. Entonces pongo la mezcla entre ellos y después de acá aguándolas. De esta manera es como poder encontrarles la manera en la que reacciona la acuarela que tenemos. ¿Sí? Son ejercicios que nos van ayudando. Empezar con cosas simples. Empezar con cosas simples siempre nos va a ayudar. Porque a veces nos complicamos con algunos diseños que son obviamente más lindos, más elaborados. Pero después no nos animamos a terminarlos porque se nos complica un poco. Reflejos Artesanías pregunta. ¿El diseño va a quedar en la página? Muy lindo proyecto. Muchas gracias. Sí, sí, va a quedar en la página. Después del vivo, si no lo sube hoy, lo subirá mañana Mabel a la página. Mabel Blanco. Ahí puse un poquito de rojo. Intensificamos con azul de Prusia. Para las que tienen las acuarelas en casa y no tienen exactamente los colores que tengo yo, anímense igual. Porque la idea, como no es un trabajo realista, podemos usar el azul que tengamos. Si no tenemos naranja, lo fabricamos. El azul es que puedan probar en casa y hacerlo, no quedarse. Acuérdense que en el conservatorio están las tecnicaturas. Hay tecnicaturas en Mix Media, en abstractos, en acuarelas. Tienen un montón. Tienen para elegir. Se puede hacer online. Hay muchos talleres adheridos. Liliana Bozoni pregunta si el fondo quedaría blanco. No, todavía no llegamos al fondo. Voy a dejar algunas partes en blanco. Fíjense, acá no he terminado. Algunas van a quedar en blanco y otras van a... Ahora les voy a mostrar cómo hacer esas manchas. Y bueno, un montón de personas te están felicitando por la prolijidad, por cómo explicás. Ay, me alegro que me entiendan. Gracias. Vamos a mostrar un poquito del fondo. Voy a agarrar un pincel más grande. Sí, ahora voy a tener un número 12. Más gordito. ¿Alcanzó? ¿No se vio? Lo saqué muy rápido. Perdón, perdón. Acá mi asistente no va a retar. Ahora voy a trabajar en húmedo sobre húmedo. La idea es poder terminar primero todo el farol, ¿sí? La idea, bueno, es terminar primero todo el farol. Yo ahora, por cuestiones de tiempo, quiero que vean bien cómo hacemos todas las partes. Después, si se puede, se termina un poquito más. Entonces, primero terminarían todas las primeras aguadas, déjan secar bien la primera, siguen con la segunda. Y la segunda es intensificar los ornamentos y los detalles, ¿sí? Las partecitas de acá, los ornamentos de acá arriba, intensificar, darle forma, sombras. Y una vez que tenemos eso, vamos a atacar el fondo. Ahora vamos a intervenirlo al fondo, ¿sí? Bueno, pincel gordito. ¿Por qué gordito? Porque carga mucha más agua, ¿sí? Esa es la idea. Ah, una cosa que no les aclaré. Contenedor de agua. Si no tienen los que tienen divisiones, es muy importante que tengan como mínimo dos tarritos. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre que el pincel tenga agua limpia para, digamos, que no se mezclen los colores. Fíjense que yo uso muchas veces agua limpia o para degradar un color o para hacer un húmedo sobre húmedo. O sea, como voy a hacer ahora mojando el papel. Y otro frasquito para poder enjuagar el color del pincel y que nos quede limpio. Así que mínimo dos tarritos, ¿sí? Bueno, vamos a mojar el fondo. Cerca del farol, nada más porque no quiero mojar el... No voy a completar todo. Quiero que quede unas partes sin pintar. Mojo así, más o menos. No lo mojo como hice el fondo por completo. Mojo por partes, servilletita, vamos a sacar algunas partes para, digamos, darle no tanta libertad al agua. Y si quiero después mojo un poquito más. Bien. Paleta y ahora también a jugar con los colores. Algunos están un poquito secos, así que spray de agua. Este es agua nada más para humedecerlos un poquito. También podemos llegar a humedecer el fondo con el spray. Son todas técnicas que está bueno que vayan probando para ver qué es lo que a ustedes más les gusta. Elsa Graciela Riedel pregunta. Luego de terminado de seco, ¿se protege la pintura? No, no, no le ponemos ni barnizos ni nada. Eso es el tema de las acuarelas. Si no es el marcado para guardarlo en bolsita de nylon y bien protegido, digamos, de la humedad. Y como es una hoja muy blandita, bueno, es una hoja en sí, entre, digamos, superficies duras. Un par de cartones o una de esas carpetas que viene en tamaño grande para guardar. Bueno, fíjense, yo estoy poniendo, puse verde, puse amarillo, ahora estoy poniendo un poco de rojo. Vamos a poner también un poco de laca púrpura. Es un violeta muy lindo. Les paso para mostrarles algunas diferencias. Este es laca púrpura y este es violeta de deoxacina. Yo estoy usando este, ¿sí? Bien, fíjense que yo lo que hago acá es invadir un poquito el farol para integrarlo con el fondo y a la vez manchar el fondo. Yo también puedo venir y levantar con servilleta. Diferentes efectos se pueden hacer, ¿ven? Levantamos un poco y desdibujamos también los bordes. Los bordes son un blanco entre medio. Fíjense que lindas que quedan las manchas por sustracción, ¿sí? En acuarela podemos hacer un montón de cosas. Podemos tirarle sal gruesa o sal fina, dan diferentes efectos. Le pondríamos la sal y la sal actuaría solita hasta que se seque. Con alcohol también quedan otros efectos. Es cuestión de probar. Hay gente incluso que les pone arroz y dejamos que los granitos de arroz absorban esos espacios de agua. Pero eso para paso adelante. Vamos ahora a terminar esto. Vamos a poner un poquito de agua por acá. Le pusimos naranja, ahora un poco de amarillo. Yo quiero que invada el farol porque me gusta que lo haga parte del fondo. Y si no me gusta como queda, papelito, ya absorbemos. Bien. Ahora voy a agarrar un poco de verde sap. O un verde formado por nosotros mismos en la paleta. Voy a cargar bien el pincel. Y voy a hacer como una especie de manchas que sean hojas. Simplemente que tengan la forma de todo el pincel. ¿Sí? Sin nada, digamos, en particular. Que parezca como que hay una planta cerca del farol. Y si nos quedan muy dibujadas, fíjense que lo estoy haciendo aleatorio, no que me queden todas dibujaditas. Si quedan muy dibujadas, venimos y levantamos. Vamos a hacer algunas en verde y otras no. Como dijimos que era algo fantasía, puede haber hojas en color púrpura, que podían ser flores o simplemente. Que estamos viendo en nuestra hermosa imaginación. Y acuérdense siempre que una vez que las acuarelas se sequen, la intensidad va a ser menor. Yo acá voy a levantar un poquito, me gusta más liganita. Muy bien, vamos a hacer unos soplados ahora. Para hacer los soplados que son... Les muestro... ¿Nos molesta la luz para el video? No, no, no. Estos estallados que tenemos acá, los logramos soplando bien, bien fuerte. Con... ¿Se vio? Sí, sí se vio. Con un sorbete... ¿Sí? Un sorbete común. Ahora va a ser... En algunas ciudades ya no se ven más. No sé si se seguirán vendiendo. Yo igual tengo algunos guardaditos. Como contaminan, entonces ya no se dan en todos lados como antes. Cargamos bien, bien, bien el lugar en el que nosotros queremos hacer el estallido. Bien cargado. Ve que es una aguada fuerte, o sea, pesada. Tiene mucha agua. Sorbete. Y a soplar. Y estalló. Vamos a hacer otra, en otro color. Vamos a hacer un poco de azul y lo vamos a poner acá. Azul de Prusia. Bien cargado. Y vamos a estallarlo. Fíjense la diferencia. Acá teníamos el fondo seco y acá todavía estaba la aguada. ¿Ven cómo empieza a trabajar? Y ahí se va a estallar, o sea, el estallido se va a mezclar con el fondo. Otra que vamos a hacer ahora es el salpicado. También cargamos bastante nuestro pincel. ¿Sí? Yo ahora voy a cargarlo con azul. Y venimos y salpicamos sobre el trabajo. De vuelta. Fíjense las diferencias. Que están buenos los efectos. Cómo queda el salpicado sobre una superficie que está húmeda. Acá también. Hay algunas que están más o menos húmedas. Y cómo va trabajando el agua. Y cómo va a quedar en otros lugares donde la superficie ya estaba seca. Yo si quiero levantar, por ejemplo, no quiero que me quede este salpicado dentro del farol, lo levanto. No pasa nada. Esto es que todavía no pinté el fondo, los puedo levantar. Pero tampoco es que quede mal, porque no estamos trabajando con algo realista. Si uno quiere trabajar y que esto no se manche haciendo un salpicado, entonces lo cubrimos con algo. Podemos venir con una hoja auxiliar, tapamos acá y hacemos el salpicado. No pasa nada. O sea, no es que no se puede evitar. En este caso no me molesta que queden las manchas. Vamos a poner un poquito con rojo. Así que quede bien, bien intenso. Y vamos a salpicar otra vez. Está muy cargado. Fíjense, a mí me encantan los salpicados. Lo pueden hacer con cepillo de dientes también, si quieren. A mí me gusta más así. Como que me gusta más porque cuando salpicamos así, las gotas caen más donde ellas quieren. Y con cepillo de dientes a veces la direccionamos demasiado. Por eso me gustan más así. Pero siempre, insisto, depende lo que cada uno quiera lograr. ¿Sí? Ya, por ahora, me parece que ya nos queda poquito. Yo ahora voy a dejar secar esto para poder avanzar con el resto de los ornamentos ya una vez que se seque. Si tienen alguna dudita, antes de que se nos corte el video, no sé cuántos nos quedarán minutos, cinco minutos capaz que tenemos, aprovecho a despedirme. Agradecer principalmente al Conservatorio de Arte de Mabel Blanco, una genia Mabel. A Mira y a Mara, dos espectaculares mujeres que nos estuvieron ayudando un montón a organizar esto. A todo el grupo de artistas, que es un grupo divino como estamos todo el tiempo empujándonos para adelante y acompañándonos en esta movida. Gracias, gracias de corazón. Gracias a toda la gente que se sumó al vivo y que se sigue sumando. No se pierdan los demás vivos que van a venir. Mañana va a estar Carola Vargas, el viernes va a estar María Marta Morelli y la semana que viene va a haber más artistas, así que no se los pierdan. Bueno, no sé, nada. Gracias a todos por estar. Gracias Mabel de corazón, una gran mujer. Gracias por esta oportunidad. Les mando un beso enorme para todos. Y bueno, nada, seguir pintando. A seguir aprendiendo todo, porque yo también aprendo todos los días de mis compañeros y de un montón de artistas. Así que, bueno, disfruten. Pinten. Gracias. 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 Gracias.